¿Cuánto pagaban y cuánto pagan ahora? Nosotros pagamos entre 50.000 y 60.000 pesos y ahora nos vinieron 300.000 pesos más o menos. Nos sacan todo, el trabajo, la dignidad, la alegría, el futuro para nuestros hijos. ¿Cómo le decimos a nuestros hijos que estamos sin trabajo? Y no les va a pasar para comprar lo que necesitan. Y esto también. Es tremendo lo que están haciendo. Nos sacan todo. No decimos sin hablar, hoy voy a empezar y será lo que ya fue.